La madrugada del día sábado un hombre murió a machetazos luego de participar en una riña sobre Avenida Revolución al cruce con la calle Ejido en la colonia La Paz del municipio de Guadalajara. Vecinos llamaron a las autoridades, quienes llegaron al sitio y vieron a un hombre inconsciente con varios cortes en su cuerpo provocados por un arma blanca. Testigos fueron los que mencionaron que el hombre había participado en una riña y que sus agresores portaban machetes. Los sujetos escaparon del lugar con rumbo desconocido. Horas después, tres personas de aproximadamente 30 y 35 años de edad fueron abandonadas por sujetos armados en los cruces de Río Blanco y cedros en la colonia Bosques del Sentinela del municipio de Zapopan. Todos presentaban huellas de violencia. Uno de ellos ya estaba muerto, por lo que personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses tuvo que llevarse el cuerpo hasta sus instalaciones. En la misma madrugada, se halló el cuerpo calcinado de una persona. Al principio, parecía un voraz incendio en una maleza sobre Periférico Nuevo, justo a la altura de la zona conocida como Rancho El Cajón, en la colonia Parques del Castillo de El Salto. Pero la llegada de bomberos para sufocar las llamas, se encontraron con que lo que se incendiaba era el cadáver de una persona. El cuerpo terminó completamente calcinado, por lo que no se pudo otorgar más características. Durante la noche de ese sábado, un menor de edad que se encontraba reportado como desaparecido fue rescatado por policías de Tonalá. Tras la desaparición del menor, su progenitora levantó durante la tarde el reporte ante las autoridades, por lo que se creó una alerta a Amber. Horas más tarde, una llamada anónima alertó a los elementos del paradero del menor. Se encontraba en una vivienda en compañía de una mujer, quien extraoficialmente fue reconocida como pareja del abuelo del pequeño y aparentemente presentaba afectaciones en sus facultades mentales. Al arribo de las autoridades, los vecinos ya estaban haciendo justicia por su propia mano e intentaban linchar a la mujer. Los policías intervinieron y lograron rescatar al menor, quien presentaba varias lesiones en cabeza y pecho ocasionadas por un martillo. Para la madrugada del domingo, un hombre murió luego de ser interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra. Todo sucedió en Calles Rayón y General Juan Domínguez de la Colonia Constitución de Zapopan. El hombre, que circulaba a bordo de un vehículo Honda Fit en color blanco, fue interceptado para ser asesinado. Las autoridades catalogaron la agresión como directa y el oxiso fue enviado a la morgue metropolitana para continuar con el protocolo de ley. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día domingo, un ladrón generó una gran movilización de diferentes unidades de emergencia luego de que disparara contra un elemento de la ciclopolicía en la colina rinconada del parque del municipio de Zapopan. Todo comenzó en Economos y Avenida Misión de San Lorenzo. Cuando un vehículo sedán le cerró el paso a personal de la ciclopolicía. Del automóvil descendió el conductor de plataforma, quien pidió auxilio a los oficiales mencionando que estaba sufriendo un asalto por parte del pasajero. El delincuente, al ver el acto, decidió disparar contra los elementos, quienes repelieron la agresión y comenzó una persecución que culminó en el Coto Guadalupe Inn. Estos acontecimientos presentados ocurrieron durante el fin de semana en tu ciudad, informó Jessica Salinas.